Van a ser mi hijo, si tengo hijos, pero me interesa el chile. Sandoval revisa las portadas de la prensa argentina con la mente puesta en Chile. Tendrá hasta el 28 de febrero de 2017 para notificar ante el consulado su residencia en Buenos Aires y así poder votar en el extranjero. La gente que no quiere si está en Chile, y también uno es chileno, o sea, uno es chileno. A mí que vive en Argentina me toca mucho estar en Chile, además pago mis impuestos, no sé, como que sí me influye directamente la política chilena, pero eso no creo que me dé más facultad a mí para votar que alguien que vive en Suecia, que también es chileno y que le interese votar. La bandera nacional flamea radiante en el corazón del barrio de Palermo, en Buenos Aires. Allí se encuentra la embajada, un pequeño pedazo de Chile, en el país donde viven más compatriotas en el extranjero. 40% de quienes abandonaron Chile lo hace en Argentina. 360.000 personas prácticamente divididas por la mitad, entre los que nacieron en su país y aquellos de padre o madre chilenos. Solo en Buenos Aires serían unos 33.000 según el último censo trasandino. Si la elección es estrecha, como acaba de ocurrir, por ejemplo, en la elección última del presidente del Perú, evidentemente que el sufragio de los chilenos en el extranjero puede ser decisiva, y también los de la Argentina. Por eso es muy importante dar plenas garantías de objetividad, de imparcialidad. No es de la gente. No es de la gente, es para ellos. Para hacer el que nos quedó grabado. Camuflado en su acento porteño, Eduardo es chileno nacido en Argentina. Preside el centro Bernardo Higgins, denominado el decano de los centros chilenos en el continente, fundado en 1943. Junto a su amigo Homero, emiten todos los diunes el programa de radio La Voz de Chile. Aseguran haber sido los pioneros del proyecto de ley para poder votar en el extranjero. Y realmente creo que llegó tarde. Esa gente que durante años firmó, firmó notas, expedientes, fue a ver al presidente, lo fue a ver a Lago, lo fue a ver a Albu, lo fue a ver a Frey, lo fue a ver a Piñeja, lo fue a ver a Bachelet. Siempre la promesa con que iba a salir, lamentablemente pasaron 30 años y la mitad de esa gente está muerta. Homero Roja, que él es Saula, Guaso Cuachagüino, de la sexta región, de la comuna de Palmilla. Homero, por su parte, llegó a Buenos Aires en el 73. Desde ese entonces jamás ha vuelto a votar. Hoy está contento de poder hacerlo. Sin embargo, lamenta que el proyecto no contemple la posibilidad de elegir representantes para los chilenos en el extranjero. Ha tenido la gentileza este gobierno de aprobar un derecho a voto, pero con un derecho a voto que no es lo que nosotros queríamos. ¿Qué es lo que es el derecho a voto de los amigos chilenos en el exterior? Los chilenos residentes en Argentina equivalen a toda la comuna de la Florida, un importante y tentador caudal electoral que ahora podría votar en cualquier ciudad del mundo donde exista un consulado chileno. Normalmente se señala que votan más o menos, si tomo otros casos de otros países, más o menos un 10% de la población que está afuera. Ojalá en nuestro caso fuera más de ese 10%. ¿Cuál será el porcentaje de participación de los chilenos residentes en el extranjero? Es la gran duda latente. La primera prueba será el próximo año durante las primarias presidenciales y luego la primera vuelta de noviembre. Desde Buenos Aires, Roberto Cox, Tele 13.